Mañana por la noche cambiamos de año. Es un momento en el que muchos aprovechan para dar un cambio también en su vida. Adelgazar, dejar de fumar o aprender inglés son algunos de los buenos propósitos y deseos que nos planteamos al comenzar un nuevo ciclo. Para mí no cambian los años. Son sumas de ellos y no le pido nada especial. Me gustaría ver a mi familia. Soy de Latinoamérica, soy de Paraguay. Ese es el deseo que tengo. Casa de trabajo primero, ¿no? Casa de trabajo. Está buena para poder trabajar. Es lo único que pido. Formarme, desde luego, porque también en los tiempos que corren hay que seguir formándose para por lo menos prosperar en la vida. La primera intención es que eso, el paro. Fundamentalmente el paro. Que salga el paro. Yo ahora mismo estoy estudiando eso. Cuando acabé Los Reyes y llegué el 2013, eso pues iría a estudiar. Que me quiera ir a un curso, me gustaría viajar también. Salud para la familia. Yo para mí nada. Amor, y no es que tenga mucho. No tengo nada tampoco. Pero hay quien lo tiene peor que yo. Lo que sí sería exigirle, más que pedir, exigir que los políticos cambien. Que nos ayuden a mejorar un poquito. Pues mira, lo que pediría todo el mundo. Salud, amor y amistad. Con un poquito de salud, que es lo importante y que vaya un poquito mejor la economía y eso y el trabajo. Que haya mucho trabajo. Yo creo que trabajo. Que haya trabajo, va bien, perfecto. Yo creo que eso es psicológico todo, que es una tontería. No sé, yo me apunto cuando veo yo para el verano, más bien. Cuando acaban las navidades. ¿No te planteas, por ejemplo, en 2013 me voy a llevar mi moto a mi suegra? Por ejemplo, aunque me llevo bien, me puedo llevar todavía mejor. ¿Sabes? Ir al gimnasio, porque como vivo en Andalucía ya tengo cuerpecito serrano. Tras la vuelta de las vacaciones, tanto las de invierno como las de verano, se produce un cambio hacia la estabilidad y la rutina. Es el momento en el que nos planteamos qué queremos ser para crecer y mejorar y qué tengo que hacer para conseguirlo. Un ámbito que tiene que ver con lo que nos gustaría ser, nos gustaría ser como personas, lo que seríamos, lo que acabaríamos siendo nosotros, cómo nos visionamos como personas. Otra tendría que ver con lo que nos gustaría hacer, cosas que podríamos acometer. Y un tercero que tendría que ver con aquello que nos gustaría tener. Son tres ámbitos distintos en los que nos enfocamos. A partir de ahí es como formulamos nuestros deseos y formulamos nuestros planes para el próximo año. Los propósitos más comunes son los relacionados con la salud física y mental, la estética y la adquisición de conocimientos y habilidades. Pues viene una cantidad de gente bestial, que normalmente no tenemos citas para hablar con todos, porque claro, termina el año y hay que ser una persona nueva. Entonces vienen con la ilusión de que este año por mí voy a aprender algo nuevo. El inglés, vamos, normalmente forman muchos grupos a partir del 1 de enero. Mucha gente se apunta por la salud, porque el médico se lo manda, porque le duele la espalda, porque tiene problemas de corazón o porque el médico le ha dicho que tiene que adelgazar. Al final todo es la salud, todo lo que engloba el deporte. La clave fundamental es tener conciencia y mentalidad de querer dejar de fumar. La acupuntura ayuda, y ayuda en el sentido de que reduce la ansiedad. Cuando se reduce la ansiedad, el deseo de fumar disminuye. Pero también, aparte de las agujas en el cuerpo, se pone también auriculoterapia con agujas. Y hace que el paciente o la persona tenga un sabor un poquito raro al tabaco y le apetezca menos. Como normal, entran pensando que se apuntan un mes y se van a adelgazar en este mismo mes. Que los 10 kilos que han puesto durante las navidades con los mantecados, en un mes van a desaparecer. Y al final termina siendo mentira. Lo importante de apuntarse a un gimnasio como propósito del año nuevo es la constancia. Tienen que ser muy constantes en venir al gimnasio. Y tienen que formar el gimnasio como parte de su vida. O sea, haciendo eso, el propósito va a ser en más éxitos del año. Otro de los propósitos que nos planteamos sería mejorar las relaciones con uno mismo y con los demás. Ya sea amigos, familia o pareja. ¿Qué ocurre si no se cumplen los propósitos que nos marcamos? Generalmente no suelen pasar grandes cosas cuando las personas no logran los objetivos. Porque al no estar bien formulados, lo que suele ocurrir es que tampoco hay una gran decepción por no lograrlo. Generalmente no se da esa carga de decepción puesto que no está bien formulado. Son más expresiones de deseos que objetivos bien formulados que permitan mover a la acción. Para que se formule bien los deseos deben existir varios elementos. Como que el propósito debe ser algo concreto, medible, alcanzable, retador y que tenga carácter temporal. Es mucho más fácil que alguien sea capaz de conseguir un propósito de ir todos los lunes al gimnasio durante los próximos tres meses y dedicarme a hacer pesas durante 20 días o durante 20 minutos, que decir sencillamente voy a ver si voy al gimnasio. Uno al estar más concreto da muchas más posibilidades de realizarse que el otro que queda mucho más general. Uno está en el abstracto, otro está ya en la capacidad de llevarse a la acción. Además, una cuestión muy importante es conocernos a nosotros mismos y conocer a los saboteadores. Si yo me propongo ir al gimnasio y sé que una de mis fortalezas precisamente es que tengo fuerza de voluntad para hacerlo, pero también reconozco que tengo una debilidad y tengo un saboteador, que es que mis amigos tiran mucho de mí para salir a divertirme. Entonces, cuando me encuentre frente a una situación de escoger una con otra, tengo que reconocer qué es lo que me pasa para tomar una decisión acertada, puesto que si no, podré optar por irme con mis amigos y por lo tanto boicotear el propio compromiso que he establecido conmigo mismo. ¿Qué recomendaciones prácticas podemos seguir para hacer bien los propósitos? Hay que definir qué queremos, escalonar el objetivo o los objetivos propuestos, ser responsables, pasar a la acción, reflexionar para observar si lo estamos consiguiendo. Una persona cercana debe decirnos si lo estamos cumpliendo o no. En el caso de que no se consiga, hay que buscar alternativas. Y en el caso de que sí se consiga, el objetivo debe servir como modelo para nuevos propósitos.